Muchas gracias Kike, buenos días a toda la gente que nos está viendo, pues vamos a hablar acerca de dos tormentas tropicales, una de ellas el día de hoy es posible que por su cercanía a costas se debilite a depresión tropical. Hablamos de la tormenta tropical Hernán, la cual está muy cerca de Baja California Sur y de toda la parte de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Esta situación está generando lluvias torrenciales, oleaje de 2 a 4 metros de altura y también vientos de 60 a 70 kilómetros por hora en zona costera y de esto se va a estar manifestando prácticamente el fin de semana con la misma actividad de lluvias. Hernán está muy cerquita de Baja California Sur, lo cual para el día de hoy es posible que se degrade a depresión tropical y posteriormente lo que sigue es que sea una baja remanente, lo vamos a tener en vigilancia. ¿Por qué ahorita nos preocupa mucho el Pacífico Mexicano? Porque tenemos dos sistemas, hablamos de la tormenta tropical Isel, que también el día de ayer empezó a evolucionar sus vientos sostenidos y ya fue como adquirió la categoría de tormenta tropical, con una trayectoria también un poquito hacia el oeste, estaría alejándose de costos nacionales, pero mientras sus bandas nuevos se están dejando lluvia, que es lo que nos importa, los acumulados de las mismas que van a continuar las próximas 72, incluso 96 horas, prácticamente desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y se extenderá al Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, incluso en Querétaro y llega así a Guerrero con pronóstico de tormentas eléctricas. Viene detrás la onda tropical número 32, la cual viene empujando más lluvia de la que está dejando la número 31, en el occidente centro del país. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Bueno, pues en Tijuana, Baja California, alcanzamos máximas, que se han manifestado toda la semana en 30 grados centígrados, en Mexicali seguimos en 45 grados, la sensación térmica de 48, hermosillo sonora en 41, también con cielos parcialmente nublados, ya está lloviendo torrencialmente en la zona sur de Baja California Sur, es decir, en La Paz, se mantienen 32 grados centígrados con un pronóstico de tormentas eléctricas fuertes. Lo mismo en Mazatlán, Sinaloa, con cielos totalmente cubiertos. El pronóstico, se lo repito, para el fin de semana es el mismo. En Durango, 29 grados centígrados, Zacatecas, 24, San Luis Potosí, 28, con cielos parcialmente nublados y Monterrey y Nuevo León. Mucho sol, mucho calor, 35 grados centígrados por allá. No está pasando absolutamente nada al noreste mexicano, porque el Golfo de México está bien despejado. Tampico, Tamaulipas, bella ciudad, Tampico, Madreo y Altamira, 32 grados con cielos parcialmente nublados. Seguimos con calor y además con mucha humedad, como siempre, como todo el año. Guadalajara, Vallarta, Morelia y Ciudad de México, pronóstico de tormentas. Sammy, ¿pero por qué? Por canales de baja presión, por la onda tropical 31, y ahí viene la número 32, y por eso también está lloviendo en Guerrero. Acapulco alcanza 29 grados el día de hoy y pronóstico de lluvia muy fuerte. Repetimos para todo el fin de semana. En zonas del sureste mexicano, pues hoy llegó la onda tropical 32, apenas ayer estaba la 31, entonces claramente por eso no va a dejar de llover. En Villahermosa, en Tuxtla, en Chiapas, en Oaxaca, Campeche, Mérida y Cancún. Y promediamos 30 a 32 grados centígrados en el transcurso de la tarde, con un pronóstico de tormentas fuertes, gracias a las ondas tropicales. Hasta aquí el reporte. Buenos días, buenos días a toda la gente. Linda, que ya se despertó, son las 7 con 14 minutos. Ya es viernes, estamos en fin de semana, y entonces, claro, queremos saber, pues, qué va a pasar en el país, en territorio dentro y fuera de... Pues tenemos un pacífico muy activo, que esa es la nota prácticamente desde inicios de semana, con la evolución de sistemas tropicales que llegan a ser huracanes. Ahorita tenemos a la tormenta tropical Hernán. Tormentas tropicales todavía manejan vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachitas de 120, 130 como máximo. Tenemos dos sistemas, que es Hernán e Icel. Icel va a tener una trayectoria un poquito más hacia el oeste y se va a alejar, está bastante lejana de costas de Baja California Sur, pero Hernán no. Y las mismas bandas nubosas de ambos sistemas están cubriendo prácticamente Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. De hecho, vamos a tener acumulados de lluvia de 250 litros por metro cuadrado. Esto en donde? En Sinaloa, en... Perdón, en Nayarit, en Jalisco y en Colima. En toda esta parte centro occidente y de igual forma en Baja California Sur, donde se mantendrá actividad de lluvia muy fuerte, oleaje elevado que va casi a los 4 metros de altura y los vientos fuertes que van de los 60 a los 70 kilómetros por hora. Y además de estos sistemas, dentro de tenemos canales de baja presión que son lluvias. Sinaloa y toda la parte centro occidente llegando así a generar tormentas también al Valle de México, como ayer se estuvo presentando, incluso esta madrugada. Y así continuamos en zonas del sureste con actividad de tormentas por onda tropical 32, exceptuando la parte noreste, que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, partes de San Luis Potosí, Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua, se mantienen cielos despejados, pero lo que resta está prácticamente cubierto en nubes por ondas tropicales, bajas presiones y sistemas tropicales. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Bueno, para este viernes, sábado y domingo, esperamos lluvias. Es un fin de semana lluvioso, prácticamente las máximas se quedan templadas, 23, 25 grados centígrados, y las mínimas se quedan frescas en 15 grados. En Guadalajara, Jalisco, los zapatillos queridos, alcanzamos 25 grados centígrados por la tarde y las mañanas van a estar en 17 grados. Hay un pronóstico de lluvia muy fuerte en todo Jalisco. Es lluvia torrencial y los acumulados que le platicaba, gracias a estos sistemas en aguas del Pacífico. Entonces, nos quedamos así todo el fin de semana. Muchísimo cuidado, hay que hacer caso a todos los avisos que mantenga Protección Civil. Y tenemos en Monterrey, Nuevo León, un contraste que era el que él platicaba. Noreste mexicano, la parte norte está con sol y con calor todo el fin de semana. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California, la parte norte y Baja California Sur se mantendrá totalmente nublado, lluvioso. Y esto prácticamente sábado y domingo. Mi querido Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio. No, mi querido Robert, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más detalles de fútbol.